Así es, la Policía Nacional está de luto nuevamente por la pérdida y repalabra de uno de sus miembros de la Policía Nacional. Específicamente, un agente de la Dirección Policial de Investigaciones pierde la vida de manera violenta en el desempeño de sus funciones. Es decir, en estas últimas horas se planificó una operación en el sector de Matasamno, Nacaome, Valle, donde en un allanamiento de morada, cuando se realizó este procedimiento de ingreso a una vivienda, fueron recibidos a balazos por una banda o miembros de estructuras criminales, en el cual dispararon contra la humanidad de este oficial de la Policía Nacional, perdiendo la vida de manera instantánea, el joven José Arnulfo Ponce Salazar, de 22 años de edad, originario y residente en San Marcos de Colón, Choluteca. Él pierde la vida con su chaleco puesto, con sus botas puestas, como funcionario de la Policía Nacional. Incluso resulta otro compañero que es su pareja, su contacto y cobertura en este allanamiento, en el cual también resulta herido. Ya el policía herido está fuera de peligro, también miembro de la DPI, y sin embargo se pide apoyo en ese momento para que los otros equipos que están cercanos logren a repeler el ataque y logren a capturar a los sospechosos, pero sin tener éxito en esta captura, esta gente se dio a la fuga por lugares boscosos. En ese sentido, seguimos investigando, seguimos haciendo las búsquedas para lograr capturar a los responsables de haberle quitado la vida a este miembro de la DPI en esta zona del Matasano, de Nacaome, Valle. El cuerpo de la persona ya fue levantado por un médico forense, un fiscal de homicidios y agentes técnicos de la DPI, recuperando algunas evidencias en el sector y de esta manera pues remitido a las morgues capitalinas, que de hecho en estos preciso momentos cercanos donde estamos dando esta entrevista se está realizando lo que es la autopsia correspondiente para tener el dictamen y posteriormente llevarlo un par de minutos a la sede de la DPI y posteriormente al lugar donde los familiares así decidan qué sería San Marcos de Colón, Chuluteca, dónde dejó su hoja de beneficiario y dónde desearía ser sepultado cuando él estaba en vida. ¿Cuántas muertes hasta la fecha de miembros de la policía? Bueno, miembros de la policía naval estamos pasando, más de seis miembros de la policía naval que han perdido la vida de manera violenta, algunos de ellos en el cumplimiento del deber, otros lógicamente cuando andan en su tiempo libre, pero siempre se hacen análisis correspondientes porque ahora el criminal de pronto pues no le quita la vida a alguien con el uniforme puesto, sino que busca su tiempo libre, busca su fin de semana, su franquicia para no tener tanta repercusión a través de los funcionarios de la policía naval, pero tenemos instrucciones del alto mando de la policía, siempre empeñar todo el recurso de ser necesario para poder investigar y que estos delitos y estas muertes de funcionarios no queden en la impunidad.